¡Suscríbete! 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 ¡Padare más fácil! ¡Un saludo! ¡Estaban muy Bay Area! ¡No! ¡Gracias! 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 A ti que puedes arreglar mi vida Como eres ese día, 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 día Toda la alegría será un segundo Yo no me merezco la terapia En tu maría caería un cacao Me queda el sol Me queda el sol Sabes bien, tal vez pueda cambiar No vaya a cambiar, jamás se ha de bien O mal, se aplica al final Y tú es el final Y así es un dolor Condenas un día, 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 día Toda la alegría será un segundo Yo no me merezco la terapia En tu maría caería un cacao Me queda el sol Me quedaré sol A la pata Hola A la pata Que me sorris Me quedaré 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 sol Me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré, me quedaré, me quedaré Me quedaré sin tu alegría, seré un brindao Yo no me merezco la pena Me quedaré sin tu validad, estaré en secado Me quedaré sin tu alegría, seré un brindao Yo no me merezco la pena Tu validad, estaré en secado Me quedaré sin tu alegría Me quedaré sin tu alegría ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Arriba, abajo, adentro, afuera, adelante, atrás, a menos, a más. Limón, medio limón, dos limones, medio limón, tres limones, medio limón, cuatro limones, cinco limones, medio limón, tres limones, medio limón, tres limones, medio limón, tres limones, medio limón, cuatro limones, que parece una película de Yahweh, pero es tan solo un ejercicio de malabarismo, era lo mismo que nadie lo pueda entender, con mis limones tenemos tanto, tanto que hacer, un limón, medio limón, dos limones, tres limones, medio limón, tres limones, cinco limones, ocho limones, medio limón, ocho limones, medio limón, ocho limones, medio limón. ¡Volta la cara! ¡Eso mani! ¡Eso mani! ¡Eso! ¡Volta la cara! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay, Amanda! ¡Ay, Amanda! ¡No vino y andamos trabajando por ella! ¡Ay, no! ¿Cómo están? ¡Ay, sí, Amanda! ¡Ay, sí, Amanda! ¡Tiene pesita! ¡Sí, sí, pesa! ¡Que hace pesita! ¡Tiene 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 pesita! ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella Ella sabe que está buena Que todos andan mirandola Como bailando ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Diñan hola! Mira mis muchachas ahí. Trabajando duro. El coach. ¡Un creto! ¿Cómo estás? ¡Un creto! ¡Un creto! ¡A nuestra voz! ¡Cólo está! ¡Un creto! ¡Un creto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!